Es tu sacrosanto amor que me da La felicidad regalo de Dios, madrecita mía Hoy vengo a darte mi corazón Eres tu consuelo de mi penar Que el destino infarto me traicionó Con tus dulces besos tan monangustias a mi dolor Fuiste tu la mujer que a mis tiernos pasos rindo el calor Infancia feliz del pasado ayer Y renace en mi con tanto placer Que felicidad Al mirarte otra vez voy a regresar A tu lado madre mi corazón Que cansado ya de tanto sufrir Vuelve a ser feliz Comprendiendo que tu amor de verdad Tú me brindas hoy con sinceridad Yo te digo madre que estás en mi alma con tu bondad No habrá ninguna que valga más Aunque tan lejos de ti yo esté Te doy mi vida pues soy tu hijo con gran placer Fuiste tu la mujer que a mis tiernos pasos rindo el calor Infancia feliz del pasado ayer Y renace en mi con tanto placer Que felicidad Al mirarte otra vez voy a regresar A tu lado madre mi corazón Que cansado ya de tanto sufrir Vuelve a ser feliz Que cansado ya de tanto sufrir A tu lado madre mi corazón Gracias por ver el video.